Bien, seguimos y a continuación tiene la palabra Diego Jiménez Avedaño, que nos va a hablar sobre el comienzo de Sueño en el pabellón rojo, nuevos cauces literarios. Diego Jiménez está actualmente estudiando en el último curso del minor de chino en nuestra área de Asia Oriental, pero es ya graduado en español, lengua y literatura. Y además está actualmente preparando un artículo sobre epigrafía china. Y bueno, como acaba de hablar Nicoleta y ahora está Diego, pues quiero decir que son los dos únicos alumnos que están participando hoy. Los dos han sido alumnos míos en la asignatura de literatura china y también en chino 1. Y he de reconocer que creo que viene el clavo, porque a los dos les concedí la matrícula de honor. Entonces bueno, ahora su esfuerzo se ve recompensado. ¿Tiene usted la palabra Diego? Bueno, muchas gracias Consuelo por tu presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Bien, voy a compartir la pantalla. Vale, ¿me podéis confirmar si se ve bien? Sí, se ve muy bien. ¿Y las diapositivas se pasan, todo correcto? Sí. Muy bien, gracias. Bien, bueno, muchas gracias de nuevo por la presentación. Gracias por todas las presentaciones que estáis haciendo. Desde luego, en lo personal me parecen muy interesantes. Y por supuesto, quiero también sumarme a esos deseos de que Chen Kuo Yang, aunque no haya podido asistir, tenga una pronta recuperación. Bien, voy a intentar ser breve, porque soy consciente de que vamos un poco justos de tiempo. Entonces, mi exposición se titula El comienzo del sueño en el pabellón rojo, nuevos cauces literarios. El objetivo principal de esta exposición, aunque cambiamos completamente de época, puesto que esta novela fue publicada en la dinastía Qing, consiste precisamente en establecer un contraste, ¿no? Entre las presentaciones anteriores. Y lo que va a venir ahora, estamos hablando de un cambio, dependiendo del momento al que nos refiramos en la dinastía Qing, pero es un cambio de unos mil años. Y bueno, nada más. Espero que os resulte de interés. Aquí podéis ver la estructura que he organizado. Imagino que la mayoría de los que estamos aquí conoceremos o habremos oído hablar de Sueño en el pabellón rojo, pero aún así realizaré una pequeña introducción, generará la obra, para quien no la conozca. Me centraré en el primer capítulo y después en leer y comentar brevemente algunos poemas del primer capítulo. Finalmente, pues pondré todo ello en común en unas conclusiones generales. Bueno, Sueño en el pabellón rojo o Honglo-Mang, como se titula en chino, está considerada una de las cuatro novelas clásicas de la literatura china y es la más tardía. Las tres anteriores, que son El Romance de los Tres Reinos, San Kuo Yangyi, A la Orilla del Agua, Suei Huzuan y Viaje al Oeste, Shiyouji, fueron publicadas anteriormente. Esta novela se sitúa en la dinastía Qing, he puesto aquí finales del siglo XVIII, no es exacto lo que he puesto porque la novela se publicó en dos partes. Inicialmente, en la primera mitad del siglo XVIII se publicaron 80 capítulos que fueron ampliados posteriormente con otros 40 publicados en la segunda mitad. Su título inicial era Memorias de una roca y esto tiene sentido porque la novela realmente constituye la narración de una roca que se reencarnó en el jade de las comunicaciones trascendentales y estuvo, bueno, por sus ansias de conocer el mundo, estuvo experimentando, conociendo a diversos personajes y nos relata todas las historias que ha experimentado, que ha presenciado. Su autor es Zhao Shuiqin, hay quienes confirman que se trata de una novela autobiográfica, aunque debo insistir en que seguramente parte de la novela no haya sido escrita por él, de la novela que conservamos actualmente. El argumento principal podríamos decir que es una historia de amor que termina de manera trágica entre Jia Paoyu y Ling Taiyu. Son dos jóvenes que comparten una relación de parentesco, son primos, y aunque esta es la que se considera la trama principal, sería erróneo afirmar que constituye todo el libro, pues la novela es muy extensa y a lo largo de ella se introducen muchísimos personajes secundarios, muchísimas tramas secundarias y escenas de la vida cotidiana de entonces. Hay numerosas interpretaciones, la principal de ellas afirma que la novela constituye una crítica a la sociedad feudal del momento y tiene un amplio repertorio de personajes. Realmente es una lectura complicada de seguir porque hay más de 400 personajes introducidos en la obra. De hecho, también quiero comentar que Soño en el pabellón rojo ha sido considerada por parte de la crítica, por una gran parte de la crítica académica, ha sido considerada el Quijote de la literatura china, sería el equivalente a nuestro Quijote de la literatura española. Y hay toda una rama de la investigación literaria de la literatura china, la rojología o rosología, que se centra únicamente en esta novela, igual que los cervantistas, en la filología española. El primer capítulo, quiero comentar muy brevemente lo que sucede en el primer capítulo. Este primer capítulo, junto con los cuatro siguientes, suponen una introducción general, podemos decir, a toda la novela. De hecho, podríamos considerarlo un prólogo, lo que sería un prólogo para nosotros, aunque aquí se consideren capítulos que forman parte de la trama. Es de destacar, además de la presentación de La Roca, las reflexiones que introduce el autor. Afirma que su propósito es reflejar la realidad del momento, por lo que podemos comprender que estamos ante un cambio de tendencia, y oponerse a otros escritos galantes que se han publicado o lujuriosos. Por escritos lujuriosos podemos entender de contenido obsceno, pornográfico. En este primer capítulo se presenta un personaje clave, Shen Shijin, que no volverá a aparecer en la novela. Shen Shijin es un erudito, es un erudito que tiene cierta reputación y vive con su esposa y con su hija, Yinglian, en la ciudad de Kuzu, la actual Shuzhou. Y bueno, el conflicto, el punto central de este primer capítulo consiste en sus dos encuentros que tiene con un monje y con un taoísta. El primer encuentro se produce en el mundo onírico, es un sueño que tiene, y en este sueño le presentan el jade de las comunicaciones trascendentales, que es precisamente la roca de la que hemos hablado antes. El encuentro real se produce más adelante, y en este encuentro ambos le predicen un destino fatal. Un destino fatal especialmente para su hija Yinglian, pero también para él. De manera paralela se presenta a otro personaje, Jia Yuzun, es un escribiente, se dedica al oficio de escribiente, es bastante humilde, económicamente hablando, y es vecino y amigo de Chen Shijin. Se nos deja ver cierto amor, cierta admiración, que siente por una de las doncellas que trabajan para Shijin, se intercambia algunas miradas por ella. Y más adelante, por comentarlo, partirá a otra ciudad en busca de fortuna, con el apoyo económico de su amigo. Al llegar el festival del medio otoño se produce una serie de desgracias que afectarán enormemente a Shijin. Por un lado, Yinglian desaparece y no volverá a verla en su vida. Un incendio destruye el templo de la calabaza, que es el templo al lado del cual vivía él con su esposa, y su propia vivienda, su propio domicilio. Lo que provocará que se tenga que ir a vivir con su esposa a casa de su suegro, y la mala relación con su suegro, con Feng Shih, se va a ir complicando. Su suegro tratará de estafarlo y cuando él se entere de esta estafa, bueno, tendrá un encuentro con otro hombre, hablaré de esto más adelante, y decide marcharse y abandonará a su esposa y a su suegro. Lo que nos importa de este primer capítulo, todo esto es importante, porque los poemas que se introducen en este primer capítulo, las composiciones son bastante breves, por lo general se intercalan en la narración y tienen relación directa con la trama. Son temas, son de una temática bastante variada. Bien, voy a introducir, he seleccionado cinco, cinco de estos poemas, la mayoría son bastante breves y no merecen mucho comentario. El primero de ellos es una inscripción en la piedra, a la hora de introducir la historia de la roca y el propósito de esta roca, se introduce como un poema budista, un poema budista inscrito en la roca. Aquí podéis ver la traducción española, que la he extraído de la edición de Alicia Relinque, es la traducción realizada por Alicia Relinque de la Universidad de Granada, y la traducción al chino, a la lengua original, y tengo que agradecer al profesor David, a David Sevillano, que me haya proporcionado el texto original, si no, no lo hubiera podido conseguir. Voy a leerlo. Este poema, indigno de ser parte del cielo, tantos años en vano pasé en la tierra. Aquí se narra mi vida en los dos mundos, ¿a quién pediré que la divulgue? Este poema enlaza con otra pequeña composición que se introduce más adelante, y es un breve poema, una estrofa que introduce el autor, Zhao Xieqin, además de afirmar sus intenciones a la hora de escribir la novela, como ya he comentado. Aquí podemos observar la tristeza, la tristeza por la época, por el medio en el que vive, por la vida que ha llevado. Y de hecho, este es uno de los motivos por los que muchos críticos han considerado que la novela es autobiográfica en parte. Un reguero de lágrimas tristes, páginas llenas de palabras absurdas, dicen que su autor está loco, pero ¿quién leerá su escondida amargura? Este poema merece más atención, como he comentado, tanto el monje como el taurista predicen un destino fatídico para Yang Lin. Aquí comentan, Lo que he señalado aquí son unas metáforas. Por un lado, Nenúfar se está refiriendo, evidentemente, a la hija de Xieqin, a Yang Lin, sepultado por la nieve. Tiene mucho que ver con la tradición china. Por lo general, en la tradición china, las flores sobre la nieve o bajo la nieve son premoniciones muy negativas, indican un mal presagio. Anuncia que en la fiesta de los faroles, la evanescencia del humo y cuando la llama se apaga se refiere al incendio, al incendio que va a asolar tanto la vivienda de Xieqin y de su familia como el templo de la calabaza. Otro de los personajes que se introducía era uno de los amigos de Xieqin, Yuzhun, un escribiente. Y estos son unos versos que entran o se relacionan más con esta temática tan tradicional de la dinastía Tang, que cultivan algunos poetas. Este trinomio temático amor, melancolía, tristeza, lo comenta que queda patente al dirigirse a la amada, a la doncella de Xieqin en esa admiración que siente por ella. No sé si ocurrirá lo que deseo, a menudo me toma la tristeza. Me frunce el ceño la melancolía, pues volvió su camino para verme. Sombra soy en el viento y me pregunto si ella será quien me acompañe siempre. Si viene a tocarme la luz de la luna, que lleve mi amor a su pabellón. Justo después de pronunciar estos versos, hay un párrafo en el que el autor afirma que desesperado y siendo consciente de todo el tiempo que iba a transcurrir hasta que se volviera a encontrar con ella o hasta que le pudiera declarar su amor, afirma de nuevo Yuzhun. El jade del cofre quiere un buen precio alcanzar. El alfiler del joyero muy alto espera volar. Quiero comentar esto brevemente, puesto que tiene que ver con una leyenda que se transmitió a partir de la dinastía Han. Se comenta que durante el reinado del emperador Wu Ti de la dinastía Han, una diosa introdujo un alfiler de jade en un cofre. Cuando años más tarde, dentro de la misma dinastía todavía, el emperador, durante el reinado del emperador Shao Ti, este cofre se abrió de manera sublecticia, escondidas, de manera oculta, sin haber esperado el tiempo adecuado, ese alfiler de jade no estaba. Salió una golondrina volando del cofre. Esta es una metáfora precisamente sobre, aquí va referida por supuesto en el tema amoroso, está relacionada con el ámbito amoroso, pero es una metáfora referida a la elección del momento adecuado para actuar con efectividad. Debemos esperar el momento oportuno y ser pacientes. Por último, he querido introducir una canción. En esta canción, recordemos que cuando Chen Xijin se marcha a vivir con su suegro, si lo recordáis después de la destrucción de su templo, sé que son muchos datos los que he introducido, se encuentra con otro taoísta. Este taoísta comienza a cantar esta canción que titula Todas las cosas buenas se acaban y habla precisamente de la vanidad de las cosas y de los bienes mundanos. Afirma Los hombres anhelan la inmortalidad, pero nunca olvidan los lujos y el rango. ¿Dónde andan ahora los grandes de antaño? Las hierbas silvestres recubren sus tumbas. Los hombres anhelan la inmortalidad, pero nunca olvidan la plata y el oro. Se pasan la vida amasando dinero para que la muerte les selle los ojos. Los hombres anhelan la inmortalidad, pero no olvidan a las bellas esposas que juran amor eterno a sus maridos y se vuelven a casar en cuanto mueren. Los hombres anhelan la inmortalidad, pero traen hijos al mundo sin cesar. Padres cariñosos veréis a montones. ¿Quién ha visto que un hijo ame a su padre? Creo que queda bastante clara la finalidad de esta canción. Y precisamente, como mención especial, Shijin, tras escuchar esta canción del monje, responde con otra canción, también no la ha incluido entera, porque es bastante larga, pero más o menos reflexiona sobre este mismo tema, aunque introduciendo situaciones más realistas. Aquí, por ejemplo, afirma que ayer mismo acogió unos huesos la arcilla amarilla y hoy rojas linternas alumbran el nido de los amantes. Ayer hubo unos hombres cargados de plata que hoy son mendigos que todos desprecian. La muerte ajena les hace suspirar, pero ignoran que ya está llamando a su puerta. También alude a la prisa de algunas muchachas jóvenes por casarse y a otras situaciones también propias de la época, de esta sociedad feudal en decadencia, podríamos decir. Como conclusiones, por tanto, me he dejado algunos poemas, me he dejado algunos poemas que no he incluido porque eran demasiados, pero ¿qué conclusiones podemos extraer? ¿Por qué es relevante esto que he comentado? Tenemos que tener en cuenta que estamos en la dinastía Qing. Ha pasado también la dinastía Ming y otras antes de la dinastía Tang. Es importante tener en cuenta que han nacido nuevos géneros literarios, el teatro o la novela en la que estamos. Evidentemente, los poemas guardan relación directa con la temática de la novela y suponen un cambio de tendencia muy importante. La religión sigue estando presente, por supuesto. El budismo y el taoísmo, si no me equivoco, en la dinastía Tang fue de mayor influencia el taoísmo, aunque ambas influyeron. Pero esa temática realista, desde luego que he comentado, que aparece en la última composición, que he mostrado, no está tan presente en la dinastía Tang. Si no recuerdo mal, tampoco, en las clases precisamente con la profesora Consuelo Marco o este curso con la profesora Chao Linan, hemos estado viendo poemas de esos poetas de campos y jardines, por llamarlos de alguna manera de la dinastía Tang, como Meng Haoran, Wang Wei, o incluso Li Pai, del que también se ha mencionado en las charlas de hoy. Estas descripciones de la naturaleza, ese acercamiento a la naturaleza, no aparece en estos poemas. Y tampoco aparece en los temas bélicos, por supuesto, de los que habla también Tufu o Wang Changlin, entre otros poetas. Por lo tanto, lo que insisto en que nos encontramos ante un cambio de tendencia muy completo y al auge de nuevas formas literarias, que a raíz de la publicación de esta novela se van a asentar. Si ya estaban asentadas, se van a asentar de una manera más definitiva. Además, todo este canon de novelas literarias, de novelas clásicas de la literatura china, va a producir un nuevo tipo de literatura en las épocas posteriores, en los siglos siguientes. Estas son las referencias que he empleado, la traducción de Sueño en el pabellón rojo, la traducción al español de Alicia Relinque, como he comentado, además del libro de poemas traducidos de la dinastía Tang, de Chen Kuo-jiang, y este artículo del Instituto Confucio. Y esta es mi intervención. Espero que os haya gustado a todos, que os haya interesado, y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación sobre Hong Long Mon, el sueño en el pabellón rojo, que es una obra maestra, no ya de la literatura china, sino de la literatura universal, y que, como usted me hubiera mencionado, ha sido comparado con la influencia que ha ejercido Quijote en la literatura española. Bien, con él damos ya por finalizada esta segunda sesión.